Hola, mi nombre es Sebastián López, tenía muchísimas ganas de estudiar en el exterior y vine a Grasshopper para que me asesorara. Me mostraron muchísimas opciones y escogí una en la ciudad de Londres, en el colegio Marlboro House. Allí estudié por 36 semanas, fue una experiencia grandiosa porque tienen unos excelentes métodos de estudio y hay estudiantes de todo el mundo allí. Conocí mucha gente, realicé muchos amigos y aprendí muchísimo inglés. La ciudad de Londres es una ciudad espectacular donde tú puedes hacer todas las cosas que nunca te imaginaste y aparte de eso tienes la posibilidad de trabajar y ser autosostenible. Allí trabajé en una empresa que se llama Pretamanger, hacía sándwiches y también entregaba domicilios, lo cual me permitía adquirir los recursos para poder vivir y para mi alimentación y aparte de eso pude ahorrar, pude viajar por mucha parte de Europa y conocí varios países. Yo recomendaría esta experiencia porque es una gran experiencia de vida que te ayuda a ser más independiente, adquieres otro lenguaje y aparte de eso maduras muchísimo y vuelves acá con otra perspectiva profesional. Gracias. 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 Gracias.